¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al templo de San Marcos! En el barrio de San Marcos. Así es. Es una de las principales... ¿Centificaciones? No, córtale. ¿Cómo se llama esto? Uno de los principales libros de la literatura española, escrito por Miguel Ángel de Cervantes Saavedra. A un lado se encuentra el mercado de la purísima... Exactamente. Yo apenas lo conocí y tengo que... ¿Qué pasó? No. No, todavía no. Bueno, no, pero es que... ...estado por el capitán José Rincón Gallardo el 30 de septiembre de 1701. Y esa es la réplica. ¡Sí! ¡Me moví! Y como en todos los estados, contamos también con nuestro Palacio Municipal y nuestro Palacio de Gobierno. Estos se encuentran frente a la... ¡Puta madre! ¡A la puta madre! Y por supuesto, no podía faltar nuestro módulo de información y protección e información ciudadana, como en toda gran ciudad, como la salud pública incluso. ¡Qué, mi amor! ¡Recuérdales! ¡Puta madre! ¡Es que... ¡Suscríbete al canal!